Bueno chavales, este vídeo me hace mucha ilusión grabarlo porque hace dos días me examiné de LJPT y lo pasé con buena nota. Y bueno, pues hoy os voy a explicar mi experiencia con este examen, si recomiendo la certificación o no, y bueno, mis recomendaciones a la gente que quiera cursarla y que quiera examinarse. Bueno, esta certificación es de eLearn Security y está orientada a la gente que está empezando en el pentesting. Y bueno, pues yo ya hace unos dos años que estoy en este campo y mi experiencia previa es que tengo unas 30 máquinas resueltas de hack de box con root y con user, unas 20 o 30 de tryhackme y otras tantas más de 20 de bullhack. O sea que tenía bastante experiencia con las máquinas tipo CTF. Y bueno, pues estaba pensando en sacarme originalmente el SPPT de cara a mayo o junio y pensé, hostia, pues primero me quiero sacar el LJPT porque es bastante más sencilla, entonces así calibro un poco cómo es mi nivel. Y bueno, originalmente me lo iba a sacar más o menos por febrero, con un colega, ese colega se lo quería sacar en diciembre, me quedé como, ¿cómo? Así que dije, hostia, pues yo en diciembre también lo voy a adelantar hasta diciembre. Y bueno, fue cuando empecé aquí en noviembre el canal y empecé a resolver máquinas porque hacía un montón de meses que no tocaba nada de hacking. Y bueno, pues remonté y tal y me puse a mirar el contenido del JPT y pensaba que era bastante más complicado al principio y pensaba que entrarían cosas más complicadas. Pero bueno, me ponía a mirar el contenido del examen y dije, hostia, pues igual en dos semanas de preparación así para coger el ritmo otra vez, igual ya me puedo examinar. Total, que todo esto pasó, todo este razonamiento pasó en la misma semana y para el viernes ya estaba diciendo, ¿qué coño? Me lo saco mañana, ¿sabes? Y bueno, pues el examen consiste en, te entregan una VPN, te entregan un cuestionario tipo test, que bueno, diréis, ah, es tipo test, es una chorrada. A ver, no es realmente complicado lo que te piden, tiene que tener un nivel de gente que esté empezando, pero sí que tiene cierta complicación. El examen, te dan la VPN, te dan el tipo test donde te preguntan cuál es el hash de este usuario o cuál es la contraseña de este usuario. Entonces tendrás que comprometer todos los servidores posibles, encontrar en qué servidor existe tal usuario, craquear la contraseña o sacar el hash. Después de conectarte por la VPN, te dan un fichero, bueno, te dan como tres ficheros, una captura de wireshack y dos ficheros de usuarios y contraseñas para hacer fuerza bruta en ciertos servidores. Yo cuando llevaba la mitad del examen me di cuenta de que esto existía. Entonces, por favor, miraos bien lo que os dan desde el principio, me ayudó bastante a acabarlo mucho más rápido. Cuando tienes tres días para resolverlo, para entregar el cuestionario, no sé si he dicho que son 20 preguntas. Y bueno, tienes que sacar 15 de 20 correctas para probar. El laboratorio consiste en una red interna y luego hay otra red, o otras dos o tres redes, depende del examen que os toque, que no podrás acceder. Entonces tendrás que efectuar un pequeño pivoting o dos ataques o metodologías que queráis utilizar para llegar a esa red. Donde también tendréis servidores para comprometer y resolver el cuestionario. Así que dicho esto, vamos a hacer como un pequeño repaso de los conceptos que tenéis que saber antes de examinaros esta certificación. Y con estos conceptos en principio no tendrías ningún problema para superarlo. ¿Qué es lo que yo os recomiendo estudiar para este examen? El contenido teórico del examen está en la web de la certificación. Y incluso tenéis un curso que os prepara para esta. Solo que no sé si ahora es gratis. Antes sí que era gratis, pero yo como no lo he cursado, yo he pagado directamente el voucher, pues no lo sé. Si lo encontráis gratis, pues mirad, es eso que os lleváis. Yo lo que he visto en el examen es que tenéis que saber mucho de redes. Tenéis que saber hacer un reconocimiento a toda la red que os dan. Saber utilizar muy bien Nmap para saber, bueno, eso, encontrar servidores. Luego también saber de servicios, juntar esto de las redes y del Nmap para escanear muy bien todos los servidores, saber qué servicios se encuentran en cada servidor. Hay muchas preguntas que son de este estilo, de qué servicios corren en este servidor, cuántos servidores tienen tal servicio. O sea que tenéis que saber hacer muy buen reconocimiento a nivel de la red. Luego del tema servidores, yo me encontré dos servidores Linux y dos Windows. Así que, bueno, tienes que saber juntar el reconocimiento con la parte de explotación. Tendéis que coger mucha experiencia con la parte de encontrar versiones antiguas para luego explotarlas con un exploit existente. O bueno, podéis utilizar Metasploit, que bueno, en mi caso tuve que utilizarlo, bueno, no tuve realmente, porque era un puto vago. Y bueno, en vez de buscarme, no voy a decir qué vulnerabilidad era, pero en vez de buscarme la manera manual de explotar una vulnerabilidad, pues era tarde. Y dije, mira, lo utilizo Metasploit porque era más o menos lo mismo, solo que una cosa era buscar en la web y otra cosa era buscar en la consola de Metasploit. Así que, bueno, pero yo os recomiendo hacerlo manual. Yo os recomiendo mucho tener mucho conocimiento o bastante conocimiento en el tema de pentesting web. Aunque lo que entra es básico, pero yo no sé si ha sido cosa de este examen o que, bueno, o que es así el nivel. Pero realmente tendréis que saber de inyecciones de SQL, por una parte, cross-site scripting, luego hacer un reconocimiento muy bueno a nivel web. Muchas preguntas son de reconocimiento, ya os digo. Aunque, obviamente, para el reconocimiento tienes que tener una parte hecha de explotación. Vale, y lo que os recomiendo, aparte del contenido teórico, es practicar con TaiHackMe y Bunhap. HackDevox iría muy bien, pero la dificultad es bastante más alta. Obviamente, si trabajáis con HackDevox, luego va a ser una chorrada de examen. Pero bueno, los challenges de TaiHackMe y las maquinitas de Bunhap os pueden ir bastante bien. Yo os recomiendo buscar las que tienen que ver con el uso de las herramientas. Saber utilizar muy bien las herramientas para hacer un buen reconocimiento. Saber utilizar muy bien Nmap. Saber utilizar muy bien GoBuster. Luego, saber utilizar SQLMap. Podéis utilizar un script vuestro creado para hacer las inyecciones SQLMap. Pero bueno, no pasa nada. Si utilizáis SQLMap se puede. Y si os toca la inyección que me tocó a mí, pues vais a tener que utilizarlo. No digo más. Y poco más. Bueno, me ha gustado mucho la experiencia. Obviamente, recomiendo muchísimo esta certificación para aquellos que estéis empezando. Creo que es un muy buen punto de partida. Y bueno, en mi caso, la siguiente certificación la estoy encarando más o menos a marzo, abril o mayo. Y será el FPPT, que es como el siguiente nivel. Aquí sí que va a ser todo bastante más complicado. Son creo que siete días de examen y otros siete para documentar todo en inglés. Así que, bueno. Quien esté intentando o quien esté pensando más bien en sacarse el EJPT, que lo deje en los comentarios. Y muy seguramente crearé una lista de reproducción en YouTube de todas las máquinas que estamos resolviendo. Pues cuáles se parecen a lo que te podrás encontrar en el examen. Entonces, ahora que llevemos muchísimos vídeos, pues quien esté pensando en hacerse la certificación, que se mire la lista de reproducción entera y muy seguramente tenga éxito. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si me he dejado algo o tenéis alguna duda, dejádmelo en los comentarios. Y bueno, nos vemos en otro vídeo. Chau. 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 Gracias.